A continuación se presentan los representantes de Colombia, del pueblo Nasa, por favor. Y del país de Perú. Hugo Blanco. Del pueblo Nasa, Colombia. Buenas tardes a todas y a todos. Desde el pueblo indígena Nasa de Colombia agradecemos esta invitación que nos hacen, que es muy corto el tiempo el que hay para... ...de lo que pasa en Colombia, sino más grande aún, las resistencias milenarias y de las alternativas que estamos tejiendo los más de 100 pueblos indígenas que hay en este país. Pero voy a tratar de sintetizar algunas cosas que me parecen importantes dar a conocer aquí. Bueno, primero vengo en representación del tejido de comunicación y de relaciones externas para la verdad y la vida de la SIN. Es el segundo pueblo más, digamos, con más población en Colombia. El primero es el Guayú. Nosotros estamos ubicados al suroccidente de Colombia, muy cerca a Ecuador. Quiero empezar con el pensamiento Nasa, que es el que siempre vamos a, digamos, a caminar en la medida que el contexto nos lo permita... ...y en la medida en que nos podamos tejer con otras y otras, otras y otros. La palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra es ciega, la palabra y la acción por fuera del espíritu de la comunidad son la muerte. Con ese pensamiento hemos venido caminando desde muchísimos años atrás y yo acabo de llegar ayer de la escuelita zapatista. He compartido una semana con las y los compañeros allá en el territorio, en Garrucha, y he estado escuchando todo lo que se viene presentando aquí. Entonces, quisiera compartirles lo que he sentido. En la escuela lo que sentí es ver los ojos y las manos, los gestos de la dignidad, los gestos de la resistencia, la palabra digna, las luchas que se siguen tejiendo pese a la dominación, a la colonización y a todo ese despojo que hay en nuestros territorios. Vi a mi pueblo, vi a todos los pueblos de la vía Yala en esas casas con esas niñas, niños, jóvenes, adultos que nos acompañaron y nos permitieron intercambiar experiencias, porque son las mismas realidades que se viven en Colombia, en la escuelita zapatista. Y lo otro aquí al escuchar, escucho agresión por explotación minera, explotación petrolera, entrada de tratados de libre comercio, que lo que hacen es despojarnos de nuestros territorios y le permiten acumular a los dueños del poder. Escuchamos cooptación, que compran a nuestros líderes, sí, que se vende, a pesar de que se habla de defender la madre tierra, también algunos la vendemos, no todos, escuchamos que se está privatizando el agua, se privatiza todos los bienes comunes, es una agresión sistemática. Lo que escucho aquí, a pesar de que estamos tan distantes, lo que he escuchado de cada pueblo, de cada proceso, de cada comunidad, es lo mismo que se vive en Colombia, lo mismo que escucho que se vive en Ecuador, en Honduras, en todo el aviallala, es la misma agresión. Es como el mismo modelo que teje estrategias de despojo para acumular, para que esos bienes comunes, que son con nosotros, no son de nosotros, porque no somos dueños de la madre tierra, somos parte de ella, somos hijos e hijas de ella. Entonces, todo ese despojo es simplemente para eso, convertir a toda nuestra madre tierra de mercancía. Y es lo que se vive, es esa agresión tan fuerte que nos está matando y que nos está despojando en nuestros territorios. De un lado, ese, diríamos nosotros desde el Cauca, ese proyecto de muerte, que lo que quiere es borrarnos, seguirnos negando la palabra, seguirnos invisibilizando, seguirnos despojando, pero de otro lado también se siguen viendo las resistencias, lo que tejemos, lo que queremos, a lo que apostamos, lo que soñamos, lo que caminamos. ¿Y qué se camina? La autonomía, la dignidad, la resistencia, una otra salud, una otra educación, una otra comunicación, que no caben en un sistema económico transnacional, que para ellos el dinero es la vida, mientras que para nosotros la vida es la madre tierra y los bienes comunes. Eso lo he visto aquí y en cada palabra, en cada gesto de las comuneras y comuneros que han venido a ver aquí, se ve. Entonces, en Colombia, principalmente, de las luchas que venimos adelantando, desde hace más de 40 años, está el Consejo Regional Indígena del Cauca, que nace en el 71, con las recuperaciones de tierra en el suroccidente colombiano. Empezamos a recuperar la tierra y primero dijimos, tierra para la gente. Cuando ya habíamos recuperado la tierra, decíamos, no es suficiente la tierra, necesitamos gente para la tierra, pero una gente distinta, una gente que no piense como el capitalista, que no piense como ese pensamiento dominante de acumular, sino otra persona que sea capaz no sólo de liberar la tierra y recuperarla, sino también de liberar este territorio de aquí, del imaginario, porque este también lo han conquistado. Nada sacamos con conseguir un pedazo de tierra y sembrar, si el pensamiento sigue cercado y cercenado por el capital. Entonces, era liberar la tierra, revitalizar nuestros territorios y recuperar el territorio del imaginario, para no sólo vestirnos y vernos como indígenas, sino para pensar y sentir como indígenas. Entonces, así hemos venido caminando y de esa etapa de recuperación pasamos a otra etapa que le hemos llamado autonomía, donde decimos, tenemos tierra, hay cierto grado de conciencia política, histórica de lo que somos, de lo que queremos tejer con otros pueblos, pero necesitamos gobiernos propios, gobiernos que no sean los mismos malos gobiernos que nos utilizan, sino que sean gobiernos otros que sirvan para que la palabra y la acción se teja desde abajo hacia arriba, que sea la palabra de la asamblea, la palabra de la gente, la palabra del comunero o de la comunera, que se vea reflejada en las decisiones. Entonces, cuando hablamos de autonomía, decimos que nuestra máxima autoridad es la asamblea, las decisiones tienen que ser colectivas, tienen que venir de abajo hacia arriba, y nuestras autoridades que nombramos tienen que cumplir con lo que ustedes nos han enseñado, el mandar obedeciendo, porque ellos tienen que seguir, es lo que le dice la comunidad, lo que el pueblo les manda. Entonces, esa etapa de autonomía con gobiernos propios, con tejidos de vida, se ha venido fortaleciendo. Y estamos ahorita en una etapa actual que le hemos llamado la etapa de la alternativa, donde nos hemos dado cuenta que solos como indígenas no podemos, somos mayorías, pero no podemos. Tenemos que articularnos con otros procesos, con los campesinos, con los afros, con los sindicatos, con la otra sociedad que está ahí. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros en una minga de resistencia social y comunitaria salgamos a decirle al país que no estamos de acuerdo con el modelo económico transnacional, que rechazamos los tratados de libre comercio porque son de libre y comerciales para los poderosos, pero que son de despojo y de muerte para nuestros pueblos. Decimos que el terror y la guerra, igual que aquí en México, se ha hecho en Colombia, es solo un pretexto para despojarlos. Un compañero, Héctor Mondragón, dice, en Colombia no hay desplazamiento porque hay guerra, en Colombia hay guerra para que haya desplazamiento. Entonces, si nos desplazamos es fácil acceder a los bienes comunes. Hemos dicho que no estamos de acuerdo con las legislaciones de despojo, privatización del agua, privatización de todos los bienes comunes a favor de las transnacionales, mientras nuestros pueblos siguen empobrecidos y despojados hasta de sus culturas. Hemos dicho que nosotros y nosotras no queremos sentarnos a negociar y a mendigarle al gobierno, que el gobierno debe cumplir con unos derechos y unos acuerdos que ha pactado con todos los pueblos. Y le hemos dicho al país que queremos construir una agenda colectiva de unidad popular que nos permita que podamos trabajar juntos, porque decimos que incluso se ha privatizado todo, que hasta la infamia se ha privatizado. Dicen, el indio solo pelea por la tierra, la mujer por la igualdad, el sindicato para que le aumenten el sueldo y el despojo de la madre tierra, ¿no será que nos duele a todos? El hecho que nosotros como indígenas, digamos, no a los tratados de libre comercio, no a la privatización del agua, no es porque el agua solo la consumimos nosotros. El agua es vida y el agua es de todos y de todas. Entonces, toda esa lucha que se viene tejiendo con esta minga es precisamente para eso. Minga, trabajo colectivo, donde todos trabajamos pero no tiene dueños. El fruto, el resultado tiene que ser colectivo. Todo no es bueno, todo no es bonito, porque tenemos un camino también muy espinoso, lleno de contradicciones. Hay acciones, incluso decisiones, que a veces no responden a los deseos y a las necesidades de la comunidad. Hay mineras que identifican líderes y los compran. El gobierno ofrece puestos, el gobierno da plata. Y quienes tienen esos intereses personales o intereses politiqueros, no políticos, se dejan comprar, tienen precio. Pero lo que ha dicho la comunidad, lo que ha dicho el movimiento es que lo que necesitamos es seguir caminando, pero no solos, con los otros pueblos y procesos. Si hay un modelo económico que tiene sus estrategias establecidas, que nos tiene identificados, que sabe cuáles son nuestras luchas y sabe cómo en un lugar sí solo monocultivos, en un lugar extracción minera, en otro lugar que optemos a las dirigencias, nosotros con nuestras luchas desde diferentes rincones del mundo nos debemos encontrar y tejer esas resistencias. Entonces a mí este espacio me parece que es muy importante para eso, para que mientras que los poderosos, los que tienen el dinero y los que tienen la codicia, están fortaleciendo su proyecto de muerte para despojarnos, robarnos y masacrarnos, nosotras y nosotros estamos convocados a fortalecer nuestros planes de vida, nuestros otros gobiernos, nuestra palabra digna, palabra y acción dignas, palabras y acciones dignas tejidas a la vida, tejidas a la madre tierra, palabras que nos permitan a nosotros liberarnos de toda esa colonización que ni siquiera nos deja hablar desde donde sentimos, todo lo que estoy hablando es en idioma prestado, en español, porque ya no hablo mi lengua materna que es el nasayuve, la lengua que nos permite arraigarnos, comunicarnos y tejernos con la madre tierra, no porque no la haya querido aprender, sino que como fruto de esa misma colonización, gracias a la iglesia y a la escuela, que a mis abuelos los quemaban o los golpeaban, porque esa lengua era del demonio, entonces ellos por protegernos nos la negaron, lengua que tenemos que recuperar, porque es la que nos permite ser, sentirnos y estar con la madre tierra. Entonces, para finalizar, les quiero decir que desde el tejido de comunicación de la SIN, lo que hacemos es tratar de reconceptualizar esa otra comunicación, porque muchas veces la misma conquista nos dice que comunicar es solo hablar por un micrófono, tomar una foto o meternos a internet, pero más allá de eso, la comunicación otra, esa otra comunicación que nos permite a nosotros entender, dialogar y respetar a nuestra madre tierra, saber qué pájaro está cantando y qué seña nos está dando, conocer el sonido del río y qué nos está diciendo, poder dialogar con nuestras familias alrededor del fogón, saber interpretar los sueños, donde nuestros espíritus nos están recomendando cómo caminar la palabra, cómo llegar a una palabra digna que nos permita resistir. Y después de esa otra comunicación que nos han borrado, que nos han silenciado, ahí sí apropiemos estos medios, transformémoslos para acompañar nuestras luchas, pero no dejemos que una cosa invisibilice la otra. Entonces, el tejido de comunicación ASIN agradece la invitación y cree que esta es una posibilidad para seguir tejiendo resistencias, estar intercambiando con los compañeros zapatistas, con las compañeras que están aquí, con todas estas organizaciones, debe ser un espacio que nos permita mirarnos en un espejo y reconocernos, que con toda la agresión transnacional, con esa muerte que se está dando en todos los territorios, no solo se está muriendo la vida, no solo se está muriendo el aire y el viento, sino que se está muriendo también nuestra cultura y nuestra lengua. Entonces, yo los invito a que caminemos esa palabra digna, a que esa palabra y acción tienen que ser arraigadas al territorio, tienen que ser arraigadas a la vida, y que este ejemplo que nos están dando los compañeros zapatistas, son ejemplos de dignidad que se entejen en todo el continente, que no se pueden quedar aquí aislados, que tienen que compartirse, tienen que intercambiarse, y que nos tienen que servir única y exclusivamente para la defensa de la vida y el territorio. Chutepay. Muchas gracias. Gracias.